Hoy quiero hablaros sobre la importancia de la seguridad en una situación de emergencias como la que vivimos en Moldavia. Estamos aquí para ayudar diariamente a los refugiados, pero para esto tenemos que conocer el terreno y sentirnos seguros. Es clave entender cómo evoluciona el conflicto y saber hasta dónde podemos llegar. En este sentido, tenemos que estar siempre informados y ser inteligentes. El primer paso para garantizar nuestra seguridad es actuar con total transparencia ante las autoridades. Les informamos sobre todo lo que hacemos y colaboramos con ellos en la medida de lo posible. Lógicamente, tenemos detrás a un equipo legal que nos ayuda muchísimo a entender dónde estamos y en qué situaciones podemos encontrarnos. La seguridad es una de nuestras prioridades más importantes, tanto para el equipo de emergencias como para los beneficiarios. Si nosotros no estamos seguros, no podremos ayudar a los refugiados ucranianos. Los seguiré contando mañana desde Moldavia. Gracias por estar con nosotros junto a quienes más lo necesitan.